Hola a todos, hoy vamos a ver cómo hacer el screenshot en el nuevo iPhone 5S. Para eso, por ejemplo, abrimos una página cualquiera en internet y apretamos al mismo tiempo sobre el botón central y el botón superior del teléfono. Así. Y encontrarán su screenshot en las fotos del teléfono. Aquí lo tienen. Bueno, espero que les haya ayudado y les mando saludos a todos. Bye.